hola hola mis championes cómo están qué gusto saludarlos deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un maravilloso pero maravilloso viernes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida totalmente en vivo desde el parque de gateway el equipo de revolución el equipo revolución el rey de las finales contra contra el equipo del valle categoría veteranos la teoría veteranos totalmente en vivo y championes se les quiere y gracias por compartir por darle like esperemos un partidazo a ver qué tal pepe delgadillo un abrazo al hermano saludos broder un abrazo te gracias por seguir la transmisión un abrazo te también para mi bróder henry un abrazo de champ el equipo revolución carlitos en la portería rengo bicho mario chino kelvin luis cristian y van oscar neto tino juanito y el chato el valle está el duende daniel el taco al saúl juan jordito lola marcelino martín y también el otro martín júnior pancho y armando no está jugando piña y no está jugando toño messi así que ya se imaginarán el equipo de el valle mermado mermado acaba de llegar temo adrián garcía menchaca un abrazo adrián un abrazote arbitraje de lujo con el chicho de lujo con el famoso chicho vamos a darles saludos a toda mi gente hermosa que está conectada gracias un abrazo se les quiere se les estima totalmente en vivo desde el parque de gateway así que esperemos que nos brinden un partidazo como se esperaba como se espera más bien tino evan el 7 también está jugando kelvin el 14 rengo el 5 el chino el 18 bicho juanito con el 10 el 11 oscar así que buen equipo trae el el revolution buen equipo esperemos que que nos brindan un buen espectáculo por el equipo del valle está martín el gordo el 11 adrián dani lola panchito lola panchito tacua saúl de hoy en de la portería marcelino dani ese es el que la trae dani yo creo que saben una cosa se van a confundir los árbitros y los jugadores porque está en la misma playera blanca se van a confundir fíjense lo que le estoy diciendo ya medito mi champion estaré los viernes un abrazo mi brother Pepe Delgarillo no puedo ir qué mala onda qué mala onda para que les echa las porras a los del valle dani para el número 6 y ese 6 se acaba de llegar creo que es el Juanito es Juanito creo que no está el número cuando me lo me lo pidió bueno partido Revolución que está en el uniforme de Croacia contra el equipo de el valle el croata el único croata que está jugando es el número 7 ese es Iván ese es el único croata que está jugando Iván Carlos Sepia saludos mi champion como van 0-0 van iniciando el partido bro 0-0 fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar ya les digo va a ser bueno el partido semifinal y también les voy a estar dando noticias del otro partido que lo tengo atrás el de Larsen contra Norsay la otra semifinal y aquí les voy a leer todos sus comentarios Oscar Pulido todos los comentarios todos todos los comentarios se los voy a leer así que falta a favor del equipo de a favor de revolución Rengo bien Saúl bien Saúl y allá va el número 12 Martincito y si llegó bien en la defensa sentar el bicho esto va a ser saque de meta saque de meta saque de meta mis championes yo le voy a mandar un saludo a mi brother Domingo Pintado Domingo Pintado Aguanta no 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 Martín Adrián acomódense solo solo a la izquierda más para atrás Adrián aprieten aquí es donde nos apretamos aquí es donde vamos a apretar aquí es donde vamos a apretar aquí es toda la razón ahí 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 Cristian para quién para para Juanito y este para Kelvin y este nuevamente para Juanito se juntaron Revolution un equipazo está ahí de Revolution un equipazo Iván Bosnio el 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 croata me dice él otra vez Champions no soy Bosnio soy croata Martincito tiene toda la razón tiene toda la razón gracias a toda mi gente hermosa sean tremendamente bendecidos toda mi gente hermosa va para allá va para allá primero lo está ganando primero María Montes saludos hermosa cómo estás Efraín Acosta el pato un abrazo patito o sea es tremendamente bendecido que bárbaro un abrazo cero por cero buen partido la semifinal revolución ese es el partido que toda la gente quería que yo transmitiera este atrás tengo el de Arsenal no hay espaldas de conmigo en la otra cancha saludos María hermosa así que muchísimas gracias a toda mi gente hermosa que hace posible más bien que me dan like que comentan que comparten se los agradezco mucho ahorita les voy a mandar saludos a a Osorto qué onda mi Javier un abrazo mi brother seas tremendamente bendecido mi champ también para Patti Arias saludos Iván qué bárbaro pero ahí está el duende saludos también para mi brother Efraín el pato Acosta Noé Palacios un abrazo Noé cómo estás Iván Quiñones saludos mi champ un abrazo Pepe Delgadillo también para José Luis Olís mi brother un abrazo José Luis quién más está conectada Nayeli Godine saludos Nayeli ah que por cierto Nayeli ahí está su su amor Marcelino el número qué número está el Marcelino el 16 ahorita le voy a decir el famoso Marcelino es un crack Marcelino el Marcelino Martincito ese es su hermano falta bien señalada es el número 5 Marcelino y Martincito los dos ahí están ahí están los dos ahí están los dos Luigi Salcedo dice que no se escucha a ver a ver a ver a ver que no se escucha permíteme permíteme ahorita voy a voy a verificar si se escucha bien ahí a ver hola 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 si se escucha hola 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 yo creo que si se escucha muy bien ahí no ahí se escucha muy bien si ya se está escuchando muy bien si se escucha ok gracias mi brother gracias mi champion chulada cero por cero el croata Iván cero por cero Rengo cero por cero el croata Iván falta a favor de quien de la Rebu toma la papá saludos para Oscar Calderón ponle la Phantom Champions si la tengo Oscar si la tengo atrás de la portería la cámara Phantom si la tengo brother gracias Luigi un abrazo mi bro es tremendamente bendecido mi Luigi un tipazo ay miras que rico me estoy tomando un me preparé me preparé ir a vámonos con el Zoom vámonos ahí está el Zoom vámonos el Puma y ese es Juanito e Iván lo va a hacer Iván lo va a hacer Iván el croata lo va a hacer Iván tómala Iván poste la primera tarjeta la primera tarjeta para el chino que bárbaro saludos Jafar Rodríguez un abrazo mi champ Jorge Zapata saludos Rufi Nai Humberto González un abrazo oigan así así la neta la neta andamos en Guadalajara mi champ ok felicidades brother salúdame mucho a tu esposa bro oiga ahí les encarga unos likes va que van unos likes va que van like o me gusta lo que ustedes quieran pero pero para que lleguen más partes entre más likes les demos a la transmisión más más partes llegan va que van se los pido de cuates de camaradas échenle vámonos que bonito se ve así chulada no pasa nada nada más les digo que me den like es todo es todo para que para que llegue a más partes esta transmisión ya si comparten pues que chulada que chulada pueden compartir y ya después de la transmisión si quieren borrarla la borran el compartimiento para que la raza lo vea la raza pues que que no pudo asistir pues y que tienen amigos aquí en estos equipos y quien creen que va bien kelvin pero mucho mejor saúl lola lola cero por cero 13 minutos de juego martincito para lola para lola para lola para lola y este se equivoca con mario y allá está quien creen iván iván para rengo rengo para kelvin kelvin para quien para el chino no mucha pelota para kelvin demasiada pelota dice champion un saludo para la raza de ameca como no mi gente hermosa de ameca como no mi gente hermosa de ameca me acuerdo cuando yo iba a arbitrar ameca ameca y atala ameca y atala chulada de pueblos una cosa maravillosa ameca el 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 pueblo azucarero es es tala 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 no bien me acuerdo patiarias saludame a jordi montenegro claro que si rené guardado un abrazo mi champion se te estima mi brother así ustedes comenten aquí yo le leo sus comentarios de lujo platicamos cotorreamos y hacemos interacción a todo dar e iván para quien para juanito se juntaron los crack y allá va e iván con lola con lola quien gana la primer partida la gana e iván que vaya panchito se equivoca rengo que crack es rengo que crack el número 5 le da un tiempo al partido pero sabroso el rengo el número 5 toma la papa a quien para kelvin para kelvin y ahí está el nani y vámonos no quiere saber nada y ahí va martincito el chaparrito bicho pónganse de acuerdo marcelino y saúl para el tacua chelín chelín que bárbaro mucho mucho balón chelino mucho balón para saúl y esto yo pensé que iba a ser una oportunidad manifiesta de gol pero no tampoco rengo dio buen pase y cristian y cristian para quien para el chino y el chino a quien se la mando ay diosito santo de mi vida de mi corazón uff me dan ganas de ponerlos enfocar los pases del chino por favor ay chino ay chinito dice pati champion que estas tomando jajajajaja que buena pregunta se me fueron las chivas al cerro estoy tomando un jarabe falta de rengo y va a ser tarjeta pero para quien para rengo venga dos amonestados ya lleva el chino y rengo bueno les comentaba estoy tomando un jarabe que me preparé yo con limón con agua bien calientita y con miel miel pues yo no digo que es miel la neta es pura azúcar miel para la miel la miel pura no hay como mi estado de Nayarit miel pura 100% pura que yo veo como la sacan ahí del bote del cajón esa si es miel o como la del rancho de San Jerónimo Jalisco también esa si es miel dice champion naqueros juega la final el patrullero 700 no no jugaron la final maría ya jugaron ellos un partido antes y ganó el equipo de Santelena 3 a 0 3 o 4 a 0 ganaron ya pasaron a los octavos ellos hoy te estaban en los 16 16 avos ya pasaron a los octavos ganó Santelena 4 a 0 3 a 0 domingo pintado un abrazo vecino que Dios te bendiga brother qué tal está quedando mi vivienda échame ojo vecino échame ojo que me echabas toda la agua toda la agua de tu casa me la aventabas acá conmigo lo bueno es que ya la arreglaron un abrazo mi brother se te estima Daniel Soto dónde andas Cuba dónde andas Cuba Juanito Juanito y también ese es un crack Juanito Juanito cerca qué bárbaro es un crack ese Juanito lo dejaron lo dejaron ay quién creen que les manda saludos es más lo voy a enfocar a ver qué le dicen a Irving qué le dicen a Irving a Irving ahí está Irving mira bro que te vengas Champions que te vengas que te vengas Irving que te vengas pero que te traigas dinero para las bebidas refrescantes así que te vengas Irving saludos Oscar Pulido la miel de mangle de Nayarit mi champ no de lujo bro ahora que vaya a Nayarit voy a ir en mayo en mayo voy a ir champion primeramente Dios entonces me voy a traer miel de allá neta me voy a traer unos dos litros fácil no con dos con un litro largo con un litro para qué tanto con un litro largo pero esa miel sabrosa Eivan el croata saque de banda a favor del equipo Revolución cero por cero minuto veinte de la primera parte Jaime Esparza dónde andas mi Jaimito dónde andas mi brother dónde andas mi brother mira aquí estamos en Gateway en Fosport Texas en el parque de Gateway Fosport Texas Revolución contra el Valle cero por cero chinito se equivoca el chinito y ahí Rengo ahí está Martín ahí está Martín ahí está Adrián Rengo rápidos Saúl más rápido estaba Adrián se molesta temo oye pues tiene que ser rápido rápido dice temo dice mi champion espero tu visita para hacerte un ceviche de camarón marca diablos qué bárbaro no te voy a te voy a invitar cuando esté con mi hermano brother cuenta con con esa invitación de parte de tu servidor para verte ahí con mi hermano te voy a te voy a invitar mi champion Marisco Chuy Monterrey Victoria para echar una buena platicadita mi brother para saludarte y platicar los viejos tiempos Oscar Curido y para llevarte un detalle brother por ser fans de la página del famoso árbitro zombie champion quién más quiere que le lea sus comentarios órale mis championes que se vean los corazones que se vean los live órale ya empezaron vámonos que se vea bonita la transmisión es bonito cuando cuando empiezan cuando empiezan así a hacer los live los me gusta se ve bonita la transmisión la neta se ve Saúl se pierde y Martincito la recupera ese chaparrito qué bueno que pase fuera de lugar Loki Lora dice y saludo mi champion Jaime Esparza dice aquí andamos mi champion suerte para Dani y el Revolución ahí está el Dani ahí está el Dani ahí está el Dani ahí está el Dani mira Alexis un abrazo Alexis ahí está tu papá mira Alexis mira temo ahí está el equipo del Valle estos son los Cows esta es una rivalidad como no tienen una idea esto ya se volvió clásico el Valle Revolución ya se enfrentaron la final en la categoría over 44 en la final over 44 y ganó el equipo del Valle en penales Saúl rápido bien chino ahí está ahí está bien chino Kelvin rápido Cristian ahí va chino va a ser tarjeta amarilla va a ser tarjeta amarilla va a ser tarjeta amarilla como van champions cero por cero brother minuto 23 de la primera parte Ángel Villanueva saludo mi champion un abrazo mi brother un abrazo ti paso mi champion estoy pasando por youtube lo estoy pasando por facebook señor quiere mandar algún saludo a quien quiere mandarle un saludo dígame a tu patrón como se llama tu patrón temo cual temo temo murillo haz tu patrón temo que bárbaro está viéndolo su hijo su hijo ahí está el temo martincito para Marcelino ya no como van champions cero por cero pastilla pastilla la carta del pastilla está libre está libre te quieres ir acá con el Dani te quieres ir acá con el temo pastilla pastilla está libre ahorita nos va a decir el pastilla a ver a dónde saludos a toda mi gente hermosa es parte del cotorreo es parte de pastilla está libre ya no juegan elite ya no juegan elite ya tiene pastilla el que juega el over 44 ojo efectivamente así que el pastilla está libre tarjeta amarilla tarjeta amarilla champion y andamos tristes no han podido controlar el incendio del cerro ya les mandé el avión desde el avión hoy nomás les mandé un helicóptero allá a Tepic les mandé un helicóptero ya mañana en la mañana ya amanece bien primero Dios y aparte un directo con el jefe celestial va a mandar una lluvia con todo que por cierto ayer cayó aquí una tromba neta una tromba cerca aquí en Fort Worth no se esperaba que lloviera para nada no dijeron nada y de repente llega una tromba del estadio de Texas está loco está loco irving ah el puma dice que va a esperar al irving a ver irving que bárbaro el pastilla se la botanea el pastilla dice yo se lo voy a dejar a mi representante que bárbaro pastilla te lavaste las manos inmediatamente brother eh oiga como sea unos live aquí unos live aquí para que se vea bonita la transmisión o que onda así que se vea chulada vamos a mandarle un saludo a Sammy Miramonte Sammy ya no te habías aparecido Sammy un abrazo el irving ese irving irá a venir el irving la pregunta del millón irá a venir el irving yo digo que no que no viene que no lo dejan al irving no lo dejan bicho para quien para Kelvin tiene toda la línea Kelvin toda la línea y este para Juanito pero ahí está quien cree en el tacua no el duende el famoso duende anda bien el duende anda bien lo que sea de cada quien el domingo me tocó transmitirle y tapó varias el duende varias anda bien el duende me da gusto que anda bien ya estamos de salida mi champion ya no traemos gas pero para el segundo tiempo estás bien cham para el segundo tiempo estás bien bien Lola un segundo tiempo entras como un todo wey o sea 40 minutos los das de lujo bro no hay necesidad de jugar todo el partido si la haces para un segundo tiempo no sé no sé cómo sea tu ego si permites estar en la banca el chino el chino para quien para Kelvin 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 para nadie en Kelvin y allá está el duende que partido el chaparrito no ha tenido ninguna el Carlos el Carlos el Carlitos el Carlitos en los over 44 juega en el valle y aquí en las 34 juega en Revolución bueno cero por cero mis campeones minuto 27 minuto 27 bien Marcelino Marcelino bien Marcel y Marcel corto le llevó con todo Martín Ciclo falta llega 3 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 Rengo 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 usó el colbillo más grande de los grandes Rengo gritó entonces al momento de gritar el árbitro la pitó bueno sale Chilino sale Chilino ya no pudo Chilino y entró Piña ese es un crack el número 7 que acaba de entrar es Piña pero está lesionado no sé como más bien viene de una lesión esa es la palabra correcta el número 7 viene de una lesión no sé si ya ande al 100 ese mero ese si ya se recuperó ese mero viene de una lesión no pudo jugar el primero de la liguilla no pudo Dani pésimo pase pésimo 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 yo le voy a mandar un saludo al Chabelo un abrazo Chabelo oigan ahí les encargo unos likes no les cuesta nada nada les cuesta nada tarjeta tomala papá tarjeta sabroso le gritan a mi brother chicho y mi brother Pepe Moreno está de asistente acá conmigo mi brother Pepe Moreno saludos a mi gente hermosa a ver yo le voy a mandar un saludo a ver Jorge Zapata un abrazo Jorge saludo mi champ a Marta Núñez saludos Marta gracias por seguir la transmisión Juanito aquí en Juanito para Saúl a nadie Kelvin saludos también para Ramiro de la Cruz el Ramiro de la Cruz ahí está Chabelo y la pared fíjate la pared de lujo de crack de crack de crack lástima que no tengo la Phantom familia viejón vamos Revolución familia Macías Gómez te manda saludos Dani Macías Gómez vamos Revolución te manda saludos salúdame al Dani Jaime Esparza también te manda saludos no sé Dani está muy recurrido con las redes sociales y allá va Panchito haciendo el pressing ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿quién era Toño? ¿o era Neto? saque de esquina Marta Nuño saludos mi champion un abrazo vecino ya le quitaste a los gatos su baño ya le echaste concreto al sacatito sí brother la estaba regando la estaba regando y feo feo la estaba regando ¿qué creen mi champion les voy a dar la bomba la bomba de la página la bomba el martes primero Dios hace su debut mi camarógrafo así el martes en la categoría veteranos hace su debut mi camarógrafo la previa sabroso Dani mi camarógrafo de lujo de lujo próximamente la vamos a hacer en grande esta página la vamos a hacer en grande ya voy a tener camarógrafo voy a tener una bueno ustedes ya vieron la cámara que estrené pero no puedo ser en vivos hasta que no tenga una persona que me ayude a mover la computadora y vamos a tener la cámara phantom que ya bueno esa ya la tengo el drum el drum piña 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 pésimo piña pésimo bueno eh que más vamos a tener el drum les decía vamos a editar videos bonitos hermosos así que el que quiera entrarle al patrocinio ya sabe cámara de lujo de lujo camarógrafo de lujo dron de lujo cámara phantom de lujo que más quiere mi espien les manda y luego los partidos que les transmito ya ven como pasan las cosas Kelvin la para con los pectorales Kelvin y este para el chino cero por cero rengo cero por cero minuto treinta y tres cero por cero pues ahí manden unos ahí manden unos corazoncitos unos lo que sea pero manden para que se vea que bárbaro Kelvin el duende no cae y no quiere caer el invitado el invitado no quiere caer en ninguna de las porterías piña a ver dígame el marcador mis campeones los 20 que estamos conectados a ver dígame a ver dígame el marcador approach quien gana que bárbaro piña y no fue lugar a ver el marcador lo leo los leo los leo cero por cero tino está lesionado tino está lesionado del equipo revolución está lesionado tino necesito saber quién más están lesionados mario medio equipo está lesionado hoy nomás iván falta 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 el valenzuela el venezolano raúl él es ah rula falta el raúl jugadorazo raúl como no jugadorazo está lesionado el venezuela también un jugadorazo también raúl de la gala también está seleccionado raúl de la gala se repite champion que se repite brother no entiendo la pregunta se repite champion el marcador un abrazo a toda mi gente hermosa que hiciste pide en mano pero no hay duende duende y allá viene quien el adrián adriancito vámonos para partir mucha pelota saque de banda mucha pelota saludos dice que se repite a ver mi voz como que se repite como que se repite óscar tu teléfono anda mal bato cómprate uno bueno anda mal tu teléfono andas comprando esos que salen las azucaritas con el tigre toño no bro no 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 bro cómprate uno bueno todos están escuchando bien y tú no ah no es el otro celular bro ya te entendí ya no se va a escuchar ya 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 te entendí es parte de no ves que y como le voy a leer los comentarios pues traigo otro aparato para leerte los comentarios y como lo tenía en una en una en una volumen muy bajito por eso se escuchaba doble pero ya Kelvin Kelvin Dani bien para darle el time necesario y cambio de juego a nadie a nadie y allá va Neto no va a salir no salió la pelota cero por cero 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 minuto treinta y seis bonito Juanito ahí está bien Juanito ¿cómo cómo va el partido? dame tus impresiones Juanito bueno pues está un poco atrapado pero estamos luchando esperamos en el segundo tiempo una mejor expresión algún saludo que le quieras mandar a tu gente gracias Juanito un abrazo lo dejo descansar a Juanito mis campeones el champion va a poner el champion va a poner las cámaras va a que van va a que van mis campeones acá voy a andar acá voy a traer los micros por si ustedes me escuchan y quieren que les mande saludos les mando saludos va a que van allá está el equipo del baile y acá está el equipo de revolución ok ok bonito ok ahorita regreso Frank Curpo saludos mi champion un abrazo es la idea que me que me investiga un abrazo Oscar ahorita regreso ahorita regreso voy a poner la cámara cuanto salud a la raza saludos El partido Arsenal. José, ¿cómo va? 1-0. 1-0 ganando el Arsenal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya llegué, championes! ¡Ya llegué! ¡Ándale, equipo! ¡Ya llegué! hola 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 mis campeones ya estamos totalmente en vivo ando un poco cero por cero cero por cero cero por cero y va ganando el arsenal 1-0 a north side y aquí cero por cero revolución en el valle cero por cero y vámonos carritos saludos a mi brother ploki un abrazo mi ploki edward saludo mi edward saludo mi champ edward pelico ismay un abrazo mi brother oscar pulido pepe delgadillo un abrazo si se escucha bien si se escucha bien quienes están de árbitro de mi champion esta chico esta chico y esta pepe moreno martincito martín martín para quien bicho bicho bichín como lo conocen saludos a toda la gente y allá va iban con el número 7 iban para mario mario la paro de mario mucho tiempo bastante tiempo saludos a toda mi raza hermosa si quieres dámelo a mí si quieres dámelo a mí no pasa nada martincito cero por cero aquí tiene que salir el ganador un abrazo mi champ que Dios te bendiga sean tremendamente bendecidos y lo mejor de lo mejor tu amigo champ denle like a la página la mejor página de todo metro 3 o no Germán eh así que aquí va de todo un abrazo saludos a toda mi gente hermosa y vámonos cero por cero duende el duende uuuh se equivoca carlito uuuh también se volvió a equivocar qué equivocación es y ahí viene piña para quién para Martín martincito a nadie Martín Cristian Cristian qué rico me estoy tomando mi jarabito está bueno el partido bueno el partido está entretenido cero por cero dice Oscar se escucha de lujo champ saludome al Chicho a Pepe y al otro línea mi champion el Edward claro que sí Edward con gusto mi brother ahí está el Chicho y el otro es Chuy el otro asistente yo le voy a mandar un saludo a mi brother Pepe Gómez Osegueta saludos a mi Pepe Gómez cómo van cero cero bro cero cero mi champ cero por cero es lo que queremos Martín ahí está el Jey Martín se intercambia Martín están los dos uno de los dos baja nomás uff qué centro tan veneno y esto va a ser saque de banda saque de banda cómo no saque de banda a favor del equipo a favor del equipo de el va un abrazo para Pancho Morán un abrazo mi brother Connie saludos al master el Connie porque no viniste escone y quedaste de venir me dijiste escone que ahí vas a venir el martíncito con el número 8 zaparrito buen jugador no te confíes tecua tecua no le metió el cuerpo tecua excelente saludos para Marta Núñez ahí va piña mi brother Irving no va a venir no va a venir cero por cero saludos para Antonio Hernán un abrazo Toñito y allá va el gordo Adrián el gordito el gordo tú se equivoca Carlos y viene si le alcanzó claro que sí claro que sí Luis con el número 6 Rengo Rengo a nadie en Rengo Cristian con su nuevo paliacate Juanito Juanito a nadie Juan a nadie los gritos de mi brother Temo saludos Pepe Delgadillo Juanito Romero un abrazo cero por cero semifinal semifinal y allá siguen uno por cero ganando el equipo del Arsenal vengo como van ok para dónde para dónde un abrazo Martíncito Martíncito abre la cancha totalmente bien Saúl un saludo a toda mi gente hermosa que bárbaro un saludo a toda mi gente hermosa que ve este maravilloso video sean tremendamente bendecidos se les quiere y sigan la página el famoso árbitro zombie su servidor lo mejor de lo mejor y sean felices no sean aburridos ni sean amargados su amigo lo mejor de lo mejor bendiciones y se va a Iván y se va a Iván y se va a Iván en el contragolpe con Juanito con Juanito 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 con Lola Iván se abre bien Iván tiene buen disparo Iván uff demasiado recorte demasiado recorte y vámonos contragolpe del equipo del Martín lo que se acaba de perder Martín qué bárbaro cambio ya se lesionó uno le sacaron su tarjetita azul a Iván la azul no la amarillita y el chino aquí está el chino quiere cambio si todo grabo yo yo todo grabo la cámara posteriormente va a decir si fue o no fue la cámara phantom ahí tengo una cámara phantom chino ya la viste así que no hay que opinar sino antes de ver la cámara phantom te parece bien la vamos a ver ahí en repetición si fue clavado o fue falta tan fácil y tan sencillo y vámonos Adrián con el contragolpe y allá va Saúl se puso bueno el partido hay que compartir mis campeones Carlitos que bárbaro que bárbaro no a nada nada de nada y vámonos y el número 16 que juega mi brother juega ahí en el equipo de deportivo Hidalgo Dolores Hidalgo el número 16 y el chino sal el chino entra y salió salió neto salió neto cero por cero y vámonos y vámonos Iván si va a llegar si llegó como no vámonos Iván para quien para Juanito y vámonos Iván y se va Iván y lo pide le pide Juanito que también acompañe Iván y allá va Iván cambio de juego a nadie y el chinito chinito para Rengo 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 duende Martín Piña ¿quién es Piña? Piña pónganse de acuerdo y vámonos neto Toñito bien Cristian buen partido mis campeones ya se está poniendo bueno el partido y yo por lo pronto le voy a mandar un saludo a toda mi gente hermosa que está conectada ya saben que el Champions nos quiere mucho saludos vámonos con los corazones y con los likes vámonos órale mi champion de media para arriba Piña un poquito más perrita cero por cero falta el invitado un abrazo para Luis y Alicia Ramírez también para mi brother Pepe Delgadillo el Chabelo que ya creo que ya juega la próxima temporada aquí ¿por qué no vino? ¿por qué no viniste? Chabelo vaquetón dice ¿por qué no viniste? ¿por qué no viniste? Chabelo dicho con Adrián ¿por qué no viniste la falta señor? oye si no la falta por acá Rengo se equivoca Dani Rengo sacre de venta que bárbaro ya jugó está jugando está jugando ahorita te voy a decir el marcador champion árbitro fíjate ¿cómo van? 1-0 ganando el equipo en Arsenal el Arsenal al Northside va ganando el Arsenal 1-0 Juan Sánchez un abrazo Juanito Romero oiga denle la transmisión a ver Juan Sánchez dale aunque sea like vato échale un like Juanito Sánchez échale aquí te veo a ver eso es igual échale un like vato Pepe Desgadillo bórale los aquí yo veo quien le da like Martita Núñez venga venga mi brother José Luis Solís paso mi brother Rengo cero por cero cero por cero Cristian ¿para quién? para el croata Iván el croata agárrenlo agárrenlo uff dio la ley de la ventaja Juanito 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 a nadie a nadie a nadie dice ¿quién está de árbitros en el partido de Arsenal contra Revolución este cabrón oye todo quiere bro ¿qué hago ahí? bueno ¿quién está de árbitro? yo veo de asistente a José a la hormiga y al otro ¿quién es? Pepe calma 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 déjese de ver vamos mando Rengo el valle contra quien Champions contra Revolución vámonos Martincito Martincito cuidado mucho martín citó se pasó de lanza la van a sacar tarjeta amarilla hay martín hay martín hay martín tranquilo se dediquen a dice que mande un billete un abrazo un abrazote está buenísimo el partido cero por cero cero por cero cero por cero qué partido es la verdad y se equivoca en la salida y viene bien tiene piña y le cae rengo a la marca inmediatamente y allá viene martín citó para el otro para lo tomar 15 este es el chaparrito y toma la papá qué bárbaro cambio de juego no llegó está bueno el partido de la regadera la regadera está con todo el tema está súper nervioso lo que es la neta está muy nervioso que hemos muy nervioso muy muy nervioso dice ya no vivo en fútbol champions ya vive un justo no lo hace el cel de como llega jajaja es de estados unidos no pasa nada venga equipo concéntrese un abrazo juanito sánchez un abrazo ahí anda el balón ahí anda ¿cómo ves pelico? pues este es el pib de todo el juanito sánchez mete tu toque mete tu toque recibe ya jugó en el 6 es parte del cotorreo lo tuyo cero por cero recibe cero por cero rengo recupera el espérico rengo tiene buen disparo rengo pero quien a nadie piña ahí viene el contragolpe con piña ahí viene el contragolpe con piña ahí viene el contragolpe con piña toma la papá a nadie martincito se equivocó dice le mandó saludos a mi gazo que era moreno soto como no mi gira moreno soto un abrazo mi brother Iván 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 parados atrás de ti mando atrás de ti Iván atrás de ti le estaban diciendo mando Iván que bárbaro duende está que no cree nadie en el duende falta tarjeta el chinito está molestado ojo tengan cuidado temo dice todo alega champions pues si la letra que sea está bien nervioso temo anda bien nervioso temo antes no quería saber quien puso la red de la portería ya te vieron de carrilla a mi brother edward pelico ya ves vato no baches antes no me dijiste oye chap y quien van a ser los árbitros para la final saludos Nayeli Godinez saludos campeona acá está tu amorcito salió lesionado marcelino ay dios que partido pero está tenso tenso afuera está tenso 0-0 revolution y el valle está tenso el partido en la semifinal la otra va ganando el equipo del arsenal a Northside 1-0 0-0 van pato 0-0 y el otro va ganando Arsenal 1-0 a Northside Dolores Hidalgo para Martinsito y el chaparrito con quien con piña que bárbaro chaparro que bárbaro chino saque de banda que partido órale órale eso échenle sus likes sus corazones Pepe Moreno dice que va a ser el árbitro central no, no creo casi casi me atrevo decir que Pepe Moreno no viene Adriano ahí fuera de lugar Adriancito el gordo el gordo el gordo le cae el chino la marca inmediatamente y Mario y vámonos para atrás y otra vez para el gordito la Adriana va a mandar el centro no, recorta recorta falta 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 Rengo hay que tener mucho cuidado con Rengo Eduardo Alcalá ¿cómo está mi champion? un abrazo mi champ un abrazo mi brother cero 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 minuto veinticinco de la segunda parte cero por cero cero por cero el chicho de árbitro está llevando buen el partido lo que sea de cada quien me está gustando el partido me está gustando lo que sea de cada quien va a ser Martincito le voy a dar zoom le voy a dar zoom ahí está tómala ay diosito santo yo no sé para qué le di zoom para qué le di zoom deja quitar el zoom ya le quité el zoom ay Martincito no se diga no se diga y vámonos adrián calón en la salida ya está Mario y el duende la deja pasar saque de meta Champions si quedamos campeones en Houston que bárbaro chulada chulada toque fácil toque fácil tenga la salida tranquilidad tranquilidad en Houston toque lo suyo toque solo solo Martín va suelito dijo Luis para el bicho 0-0 seguimos Dolores Hidalgo Dolores Hidalgo para Martincito y este a Dolores Hidalgo y vámonos Martín no prefiere darse la chaparrito la chaparrito y qué bárbaro que pase para Saúl Carlos salió bárbaro Carlos salió como un crack Carlitos qué bárbaro mando mando saque de banda a favor del equipo 0-0 minuto 30 de la segunda parte Revolución 0 otra vez cabrón el Valle 0 y en el otro partido Arsenal 1 Norsay 0 saludos al Alpidio López mi brother Alpidio López de Club Amigos y del Valle de los Over 44 Efais a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para que nos transmitas un juego pues claro nomás avísame con anticipación porque el Champions es muy requerido gracias a Dios es muy requerido entonces yo necesito programarme qué bárbaro que pase programarme para poder transmitir un partido a mí me encanta transmitir a los niños a los adolescentes me fascina porque es el futuro el futuro de nuestro fútbol en fútbol Texas Martín abanicó Martín y él lo sabe él lo sabe él lo sabe que abanicó él lo sabe Martín qué partido qué buena visión mi Champions y qué pase textualmente de acuerdo brother Iván se metió al área no lo dejen tirar Iván saca de esquina qué bárbaro se lo quitó pero ojo con Iván Iván es muy habilidoso el número 7 el croata el número 7 Iván muy buen jugador Juanito Sánchez saludos brother Pepe Delgadillo saludos no deje palacios un abrazo empiecen vámonos con los like los corazones vámonos vengase mis campeones venga por los like los corazones venga a buscar el balón venga no los veo eso no los veo eso que se vea bonita la página la transmisión chulada que se vean los corazones ahí el duende cero por cero Martíncito Martíncito y vámonos y no hay y el chaparito es habilidoso ese chaparito cuidado con el error bicho que bárbaro bicho bicho dice que falta 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 miren saben una cosa porque bicho bicho quería que le faltara la marca ya había dado la ley de la ventaja entonces pero bicho dijo falta ay diosito santo ahí está el Martíncito con el número 8 jugadorazo es un craques cuidado bien Nani para quien para Martín y allá va Dolores Hidalgo Dolores Hidalgo para Martíncito y vámonos Martíncito y párela Martíncito que bárbaro bicho rápido le hizo la cobertura bicho rapidísimo Martín para quien para Piña tiene buen disparo Piña Carlos uff se puso bueno el partido chulada la verdad mi respeto buen partido buen buen partido Piña Piña para Saúl y allá va Saúl qué partido está dando Saúl qué partido está dando Saúl los dos se quedaron lesionados los dos se quedaron lesionados los dos se quedaron lesionados allá se quedaron lesionados los dos allá están los dos se quedaron lesionados gracias vámonos con los corazones venga 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 que se vea que se vea que se vea mis campeones, venga, venga, venga venga no nos cuesta nada, unos corazoncitos unos line, no nos cuesta nada nada, para que se vea bonita la transmisión, que se vea de lujo a ver, a ver Leticia Sánchez, venga a ver, a ver si es cierto Manuel Olivo, un abrazo, el pidio, a ver, venga saludos también a mi brother, Noejo Palacios, Marta Núñez Ploki allá se acabó el partido, Leobardo Torres un abrazo ya se acabó el partido allá ganó el equipo del Arsenal del Arsenal, gracias ahorita me van a decir, ahorita me van a confirmar ahorita me van a confirmar ahorita me van a confirmar mis campeones allá ganó, creo que el Arsenal 1-0 el Arsenal va a esperar a rival creo que sí, ahorita me van a informar Iván se metió al área Iván, 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 Iván Iván, bien y vamos con Martinsito y para el otro para el otro Martinsito falta falta de quizás la tarjeta va a ser tarjeta va a ser tarjeta 1-0, qué bárbaro venga venga que Dios te bendiga 1-0 esperando el Arsenal rival el Arsenal está esperando rival el Arsenal ganó 1-0 el Arsenal por primera vez por primera vez va a jugar una final en la categoría veteranos el Arsenal por primera vez va a haber nuevo campeón nuevo campeón puede ser el Arsenal puede ser Revolución puede ser el Valle por lo pronto vámonos al partido ya este no tarda en acabarse yo les digo la neta esto apesta cuidado 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 Kelvin cuidado Kelvin cuidado Kelvin cuidado si la vieron vamos a vamos a esta vamos a la vamos a ver la vamos a ver la vamos a ver detalladamente la vamos a ver la vamos a editar la vamos a editar de quien fue la falta fue muy rápido muy rápido Kelvin yo si vi que le metió la plancha pero no se si este mi brother la puso más alrededor así que mis campeones esta esta buena esta esta buena para editarla venga vámonos que rueda el balón 0x0 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 ya esta esta mando arriba venga mando vámonos Melvin Kelvin venga ay que chulada porque voy a cantar los penales esto apesta penales esto apesta penales ya no huele sino apesta penales última jugada o penúltima jugada creo que no sea la última martincito a la área penal quien saúl pero ahí está iván inmediatamente mario salazar vámonos y el contragolpe para iván quien quien está juanito iván y kelvin y cuatro iván 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 juanito juanito para quien para mario y mario espera a quien a cristian para kelvin que nos haya de ir a nadie rengo y vámonos y allá está quien cree en el gordito adrián vámonos mano bien señalada vámonos a mi gente hermosa vámonos por los like saludos al profe del valle mi champion claro que sí mi brother yo te lo saludo ahí está el famoso temo está súper nerviosisísimo allá está nerviosisísimo temo y el danny bien relacionado está el danny bueno cada uno con su propia personalidad uno se apasiona demasiado que es temo lo vive intensamente martín lo mete al área martín lo mete ahí está bicho tómala danny esto ya se va a acabar que bárbaro y vámonos a los penales vámonos a los penales gracias vamos a ver cuánto fue el partido cuánto duró 30 ya que no madre chau como lo tengo totalmente corrido te dije una cosa acá lo está entonces vámonos a los penales ven ayúdame 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 trajiste la casa esta y esta va que va trajiste una de estas va que va ayúdame eso mi chau eso cualquiera vengase vengase papá vengase como no venga venga carlitos un abrazo felicidades felicidades venga chulada papá de lujo chicho felicidades buen árbitro chicho a ver aquí me voy a poner ahí está ahí está venga ahora sí tengo doble asistente championes háganme un paro a ver tréngame la cámara phantom que está allá al fondo ya la vieron con calma con calma porque está muy delicada con calma la cámara phantom a ver mi chamba ahí está ahorita ahí está de lujo ahí está de lujo los penales papá la cámara phantom allá quién va a tirar primero ahorita lo vamos a ver el valle piña cómo estás un gustazo que Dios te bendiga revolución penales está esperando el arsenal el arsenal está esperando rival ganó uno por cero a north side el arsenal está esperando rival rival por cero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Gol! ¡El primero! ¡Cayó el primero! ¡Y Juanito! ¡Viene Juanito! ¡Viene Juanito! ¡Cada vez que termine tirando un penal! ¡Que se vean los corazones y los live! ¡Para que se vea bonita la transmisión! ¡Árale! ¿Va que va? Ya se termina el primer... O sea, tira el penal y luego empiezan con los corazones ¡Se ve bonito la transmisión! ¡Se ve hermosa! ¡El duende! ¡El colmillo del duende! ¡Pero Juanito dice! ¡Pues tócala! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Juanito! ¡El número 10 es un crack este! ¡Y vámonos! ¡El duende! ¡Buen portero! ¡El duende! ¡El duende! ¡Gol! ¡1-1! ¡1-1! Dice, tú puedes, duende, me dice mi brother Pepe Delgadillo ¡1-1! ¡Y viene Martincito! ¡El chaparrito! ¡El chaparrito! ¡Viene con el número 8! ¡Martincito! ¡Y viene Martincito! ¡Gol! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Y vámonos con los likes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que sea bonito! ¡Vámonos! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡El amigo inseparable de Daniel Duarte! ¡Cristian! ¡Con el número 3! ¡Cristian! ¡Cristian no quiere saber nada! ¡Así dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No quiso ponerlo nada! ¡Cristian! ¡Un poste! ¡Qué bárbaro, Cristian! ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste, Cristian! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡No lo paró! ¡No puso la pelota más bien en su posición! ¡Como es la guerra! ¡La agarro, la toca! ¡Y viene Dolores Hidalgo! ¡Dolores Hidalgo! ¡Dolores Hidalgo! ¡Con el número 16! ¡Con el número 16, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Carlos con Carlos! ¡Carlos! ¡Qué hiciste, Carlitos! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Y viene Rengo! ¡El famoso Rengo! ¡Y viene el Rengo! ¡Uf! ¡Rengo! ¡Sí, la... ¡El Rengo! ¡Sí! ¡La va a colocar! ¡Cómo no! ¡Ahí está Rengo! ¡El Rengo! ¡Rengo! ¡Tercer tirador! ¡Rengo! ¡Gol! ¡Dos a dos! ¡Viene el cuarto tirador! ¡Que es Piña! ¡Directamente de Dallas! ¡Texas! ¡Piña! ¡Con el número 7! ¡Piña! ¡Piña! ¡Y Carlitos! ¡Carlitos! ¡Piña! ¡Vámonos! ¡Piña! ¡Piña! ¡Gol! ¡Y viene Iván! ¡El Croata! ¡El Croata! ¡El Croata! ¡Con el número 7! ¡Y vaaa! ¡Gol! ¡Y 3 a 3! último tirador es el gordito adrián con el número 21 adrián el número 21 viene adrián es el último tirador del valle es el último tirador del valle adrián qué nervios toda la gente otra lo voy a dar un paneo a toda la raza que está aquí o vea toda la gente vean a toda la gente ahí está el arsenal esperando rival allá está el arsenal esperando rival qué bárbaro qué bárbaro y quien toda la responsabilidad para kelvin si lo mete seguimos muerte súbita si lo mete seguimos a muerte súbita kelvin 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 el equipo del valle el equipo del valle pasa a la gran final uff r contra uff qué bárbaro muchísimas gracias a toda mi gente hermosa los quiero mucho su amigo el cham lo mejor de lo mejor ahora sí mandarle saludos a la raza saludo para toda mi familia para mis morritos hasta más para allá que dios te bendiga hasta que se te hizo llegar a la final 3 a 3 finales perdidas 3 contra el américa o sea vas contra el arsenal el arsenal nunca había llegado a la final la cuarta la cuarta está bien cariño se ha gustado otros senales saben que no hay raro de aquí saben que no hay raro de aquí ahora es que es muy fácil el partido la vida es muy bueno también los defensores que tienen buen ejercicio los defensores de aquí va a un leccionado aquí le debí que haces este equipo la verdad es que a todas las familias los defensores que se partieron con todo el corazón de cubanos y estaban jugando un momento cada vez mejor porque venían todos de nosotros vení y están ayudando de sí algún saludo a tu familia un saludo y se lo dedicamos para mí que se trae allá del inicio y a todas las familias de los defensores que los dejan venir a curar porque la verdad es que las esposas y la familia necesitan estar con nosotros y todos en la 44 y en la de 34 gracias a los familiares que nos dejan venir a curar y bendiciones para todos y enhorabuena que Dios te bendiga hechito para la final gracias un abrazo mis champions que Dios los bendiga los quiero mucho su amigo el Chan estamos en la próxima transmisión mañana primeramente Dios bendiciones gracias 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 y 月 y Gracias.